Alcaldesa, gracias por recibirnos. Bueno, se viene carnaval, hay una cantidad de actividades además que está desarrollando el municipio. Cuéntenos, ¿cómo viene todo? La verdad que trabajando muchísimo. El 9 y el 10 de marzo ya tenemos carnaval. El 9 va a haber Las Burgas en el estadio que van a actuar Palomurga, Aracalacana, Arlequines Frontera, Los Fantasmas Se Divierten y Tamburobras. Y después tenemos el 10, que tenemos L. Crece de Pelota, que es una banda de blocos, La Banda Alascano, Bella Margarita de Aiguá, Canela Montevideo, Instituto Libre Castillo, Tamburobrá, Diablos Rojo de Aiguá, Mandombe de Maldonado, Bloco de Zamba de ahí, de acá del Departamento de Minas, Batucada de Los Piratas, Tambores de Ladoquín, Tribu Bembem y La Perversa y dos o tres grupos más, que todavía lo estamos confirmando, ¿no? Ya para mañana pasado ya tenemos todo el equipo. Trabajando duramente en lo que es la concreción de una plaza y otras cosas más y la terminal, por supuesto, que es un viejo anhelo. Sí, si Dios quiere, el primero de marzo ya se cierra toda la plaza, el 5 empieza la construcción, vamos a cerrar la plaza por ocho meses, la terminal de ônibus, si usted la ve, vamos a decir, el edificio está pronto en muy poquito tiempo, no creo ni que llegue a un mes que está pronto, solo faltan las calles adyacentes y los andenes, que lo va a hacer la misma empresa, que ya se va a llamar a licitación, ¿no?, pero muy pronto. Yo sé que el intendente, el 28, viene a hablar sobre eso con el Juanjo, vienen a hablar con el consejo, el 28 a las 10 de la mañana, sobre la plaza y la terminal. Ayer tuvieron los arquitectos y el intendente ya dijo que para el 30 de diciembre, antes del 30 de diciembre, la terminal tiene que estar pronta, así que estamos muy felices por eso, vamos a tener una plaza nueva y vamos a tener, vamos a decir, un lugar donde la oficina de turismo toda refacionada, los baños públicos refacionados y vamos a tener la terminal, si Dios quiere, así que estamos muy felices por eso, estamos haciendo un comedor también, que es muy importante, va muy rápido, en muy poquitos meses tenemos el comedor y el policlínico nuevo, que la cocina ya la terminaron hace mucho tiempo, que es muy, pero muy linda. Alcaldesa, ¿qué concepto le merece el tema de un atentado que se registró en Chuy con lo que tiene que ver la presencia de un inspector de tránsito del municipio, un inspector de tránsito que además ha sido políticamente contraria a su idea? ¿Qué lectura hace, qué concepto le merece todo esto? No, pero yo creo que un político no se lleve conmigo, yo digo, no tiene nada que ver, para mí el atentado no fue por política, nada que ver, y bueno, la verdad que no sé, ni me quiero meter en el caso, lo único que sí que puedo decir es que yo también fui amenazada de que me iban a matar mi hija, nunca me pusieron un policía a la puerta, y también el año pasado, un año y medio hace, me tiraron una bomba que casi me mataron en la puerta de mi casa, tampoco me pusieron policía a la puerta, así que no voy a hablar declaración, ni voy a hablar nada, y me quedan muchas dudas de este atentado, menos todavía voy a hablar, la verdad que me quedan muchas dudas de esto, y no quiero hablar porque cada cual sabe, pero por supuesto que voy a repudiar siempre estas cosas, porque estas cosas no se las deseo a nadie y a ninguna familia, pero la verdad que no quiero hablar del caso, que yo no comparta ideas con políticos, siempre va a pasar eso, pero esto no fue por política, estoy casi seguro porque la política no tiene nada que ver, creo, y está. Ahora vuelvo a decir que también jamás cuando a mí Diana, una compañera concejal, también fue amenazada, mi hijo ha sido amenazado, y jamás se preocuparon por nada de eso, así que no voy a hablar de eso. ¿Me dejó pensando lo que dijo, que usted había sido amenazada, le tiraron una bomba a su casa? ¿Cómo fue el tema? Sí, por favor, está en la comisaría, el policía tuvo media hora, me tiraron una bomba, yo estaba en la computadora, vinieron toditos los vecinos de las viviendas donde vivo, tan de testigo, salí dentro del humo, y no me mataron porque había una moto adelante. Así que ya ves, y ya te digo, nunca me pusieron un policía en la puerta, y bueno, digo, no todo se toca con la misma vara, y bueno, y está, vuelvo a decir que repudio todas estas cosas, pero a mí me lo hicieron primero, así que, y no sé, no sé si fue por política también lo que me hicieron a mí, nunca dije que fuera por política, y bueno, y no creo que a este señor también haya sido por política, nada que ver, y bueno, eso nada más. ¿Está picante la política en la frontera, alcaldesa? No, yo digo, a ver, yo, si usted ve la televisión, lo que sea, yo no nombro a nadie, no saco foto a nadie, no persigo a nadie, no persigo a ninguna familia, a mí, mi marido, por una foto que le sacaron de la camioneta en la, de supermercado avenida, yo tuve un problema grande con él y quedó ciego, casi no ve, no puede trabajar nunca más, y eso no lo ve nadie, este, yo no tengo droga, como se llama, este, yo no, la verdad que, que bueno, mi marido está enfermo, lamentablemente, por culpa de esas cosas, me han lastimado mucho a la familia, y sin embargo, yo sigo adelante, y yo no lastimo a ninguna familia, ni hablo de nadie, ni persigo a nadie, ni le saco foto a nada, absolutamente, así que, de mi lado estoy re tranquila, y bueno, y está, digo, pero, sí, me siento perseguida, con una persecución imponente, me sacan foto hasta cuando voy al baño, me sacan foto de la camioneta de mi casa, que tengo, que la camioneta oficial va mil veces a mi casa, porque yo voy a mi casa, y vengo, y voy, y ando en los barrios, y voy, y ando, para eso es la camioneta, para el alcalde, para los concejales, para los viajes, para todo, y hasta le han sacado fotos, cuando entro, todo, de mi casa, absolutamente todo, por la casa de mi hijo, pasan, volándose, ha ido mucha gente, él está en ata, cuando se presentó en el municipio, cosas muy extrañas, y sin embargo, bueno, seguimos, la verdad que nunca había pasado tanto, tanto en el 2010, al 2015, sí, yo sé que fue imponente, este, bueno, ante el 2010, ganamos en el 2010, al 2015, me hicieron una batalla, una guerra imponente, pero esta guerra es doble, pero siempre es hecha por una sola persona, ¿verdad? Esta persona tiene muchísimas denuncias a la Intendencia, en la cual la Intendencia, por ahora, no, no se ha gestionado nada de esta persona, este, y, y esta persona hace prácticamente lo que quiere, va y viene, entonces digo, por eso me llama la atención este atentado, así que, no tengo nada para decir, y no, no quiero hablar mucho de él, lo único decirle que yo no odio a nadie, no hablo de nadie, no saco fotos, ni persigo a nadie, quiero decir esto que quede clarito, pero que a mí me ha costado la enfermedad de mi marido, este, los problemas con mi familia, y un montón de cosas, yo no ando detrás del hijo de nadie tampoco, yo quiero que todo el mundo viva, y vuelvo a decir, jamás me gusta la violencia, nunca, este, usé la violencia para nada, este, pero esto, esto, no sé, algún día se irá a descubrir todo, y bueno. Alcaldesa, con todo lo que le ha pasado, con todos los ataques que ha recibido, ¿se cuestionó alguna vez, para qué me metí en esto, me hubiera quedado mejor en casa? Yo le voy a contar algo, tú sabes que, que sí, me lo cuestioné, pero es algo que me gusta de alma, porque yo siempre digo que, la gente que más necesita, es la que me vota, y si yo me voy, la gente queda perdida, 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 porque nadie, estoy segura, va a ser lo que yo he hecho con la gente. Yo hoy, vino una muchacha desesperada, y me dijo, me voy, porque lo único que quería que tú me escucharas, y tuve una hora aquí sentada escuchándola, porque me parecía muy importante. Entonces tengo un apoyo de este pueblo maravilloso, ahora nomás, todo un pueblo me ha llamado, bueno, y que te bendiga Dios, y te va a bendecir, y rezan por mí y todo, por las injusticias tan grandes que están haciendo, y que están queriendo hacer como que, quererme poner como un ogro, y yo no soy así, porque la gente me conoce, gracias a Dios tengo 34 años acá, y la gente me conoce muy bien. Entonces yo estoy feliz por eso, y sí, muchas veces, hoy mi hija vino acá, y le dijo a una persona, voy a sacar el 5 de oro, y si no lo saco, no sé cómo voy a ser, pero mamá tiene que salir de acá, no la quiero más acá. Y bueno, y está, y nunca esperé el 2020 para descansar.